¡Buenos días, Egunon! ¡Bienvenidos! Vamos a hacer un brindis porque hace 500 años, en esa navegación que dio la vuelta al mundo, se brindaba con sidra. No sé si se brindaba mucho, pero que se bebía sidra, seguro. 500 años de la historia de la parrilla en Guetaria nos contemplan. ¡Qué ricasco! Muchísimas gracias, muchísimas gracias Benjamín, gracias Xavier. ¿Se os ocurre alguien mejor para acabar esta sesión que es Joan Roca? Esa es picante, representa el interior de la tierra, una tierra que se agota y que tenemos que tomar medidas, así que tiene que ser agresiva y picante. ¡Yo soy fan de Pedro Subijana! No traen las ostras para la gente. No, no, ya se las ha sacado. ¿Se las han trincado ya? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Oye, yo estaba tan en lo mío. Ha quedado otra. Sin ellos, no hay futuro. Y el futuro está en que se siga lo que se ha hecho hasta ahora. El restaurante Candado Golf de Málaga. Aitor del Olmos Aé. Kevin Chercas. Caixo. Por el amor que yo tengo, para el País Vasco y para el restaurante Artac. Que es con placer al cliente y hacerle disfrutar. ¡Eres Carma Ruscalleda! Pero igual no te lo hemos dicho suficientemente, lo que te admiramos y lo que te queremos. No es necesario. ¿Verdad? Es el camino a elegir quien no quiere seguir los pasos de su madre, ¿no? Muchas, muchas gracias a San Sebastián Gastronómica por un reconocimiento tan importante y tan emotivo. Las líneas que veis son las barrigas del pescado. Para un cocinero gordito comerse un bocadillo de bacon y encima no engordar, esto es la leche, ¿sabes? Muchísimas gracias a todos por todos estos años en el mundo de alta cocina y no sé si no, pero... ¡Ay, buen día! Martín Vera Sategui. Martín Vera Sategui. Hemos sido el mundo y el mundo ha sido San Sebastián. Y ahora, incluso, lo que podemos hacer es comérnoslo, comérnoslo.